y puede ganar o sea no 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 de marlina y se pongo es un lindo medio te diviertes no le mete la emoción primero cura sus gastos básicos que tiene que hacer del mes y luego parcha tu mes parcha lo que tiene que hacer en el mes y luego ya bueno esto me sobra esto es entretenimiento y hay que tomarlo así como entretenimiento amiguitos pero vamos a ver ahora 2.08 están pagando los chicos de tundra 1.75 falcons y creo que lo van a estar matando a night class se muere se muere un golpe hoy no una madre de la torre al final perdón a favor de los chicos de falcons a mar la primera sangre matando a night class pero topson se lleva el kill sobre amar topson recordemos que ha ido a la sierra al carrión obviamente ha entrenado con el monje luján luján así que vamos a ver justamente ese put con una skin media rara por cierto tranquilo el as hit pero choco otra de las razones por las cuales aquí los muchachos de de tundra creo yo que se ven fuertes adiós muerto estás en la bolsa es que el posicionamiento de guay bueno hermano ya te había agarrado ya crit de sano la primera vez lo vuelve a hacer es que junto aquí con esta plus gran ella sabemos la reducción de velocidad de movimiento son los héroes que pasan que puedes aprovechar lo de off de medio hasta de car y lo digo porque el anjo a un lico y la juan su momento carri pango también sí sí es más nos tocó cachar esa partida choco que fue un desastre para el equipo de team lucid y mira que otra vez que agarran a guay mo se va a comer el chas va por el chivo el presente podría morir nuevamente guay mo pero no sin antes caer atf ok ahora sí es un trade que te compro es que le acabas de dar algo de oro extra a tu posición uno que bueno pure iniciando con el pie derecho tiene muy buenos last hits tiene un kill extra en esta línea por lo que estoy viendo debería estar marchando lo efectivamente tiene tres puntos abusivo eeeh me imagino que voy a orientar aquí subir por daño físico pero arriba acá es snaking bakker que es uno eso sí es uno de sus sueles la crystal maiden por cierto la crystal maiden la mirana también de snaking que con eso van o ti pues hay los controladores metropolitano también hay saludos para todos ellos y snaking va a morir en la parte de toma manos de rances 666 taudinho pero no y ahora script también se puede morir taudinho tiene luz en vine no 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 más harraceo ahí no más grit queda con level 4 y en la parte de abajo taudinho si le quiere ganar aquí la la healing lotus efectivamente lo va a hacer white mo exacto justamente por temas de visado no logran ir a rumania y pues terminan siendo reemplazados por mouse listo por ahora amigos siguen peleando por ahora lo van a agarrar en la parte de abajo a white mo un kill tranquilo para los chicos de falcon por ahora top son con este puc con skin de polilla en la parte de medio es un poco amiguitos a no se confundan es un poquito ahí lo que hay en el medio mientras que marín no había maxeado el fire y sol taudinho ha tenido buena línea en tema de las kits como balalina 50 octavo mira son las hits man 51 26 contra 27 7 holy men loco y ahora van a seguir peleando con marín parado sin polvo lo va a matar a dios lagunazo le tom si muere mal ryan te compro ese trade de hecho no se va a morir aguantó daño mágico con la gotita de lluvia si es que choco tiene la runa arcane yo creo que por eso es que topson está aquí comprometiendo todo esto pero también hay que resaltar la item bill que tiene la lina tiene su fairy fire tiene buenas cargas de magic one tiene infuse raindrop es que esta es una de las razones por las cuales el bug medio choco normalmente es un héroe que no te ejerce tanto daño a la mayoría de medios porque todo el daño proveniente de este de esta polilla es que puede ser mitigada a través del del infuse raindrop y así es sencillo amigos regresamos entonces a la acción nos acercamos al minuto 10 va por ranceps en la parte top no lo van a matar a rancés es tener utilizado a frío amarras walrus ponch tacti y adiós de rancés termina cayendo a manos del mini de los chicos de falcons pero el puck se ha obsesionado en la parte de medio y van a intentar sorprender a alguien a blind dagger y puede ser aquí algo de no mira se están llevando los start audíos rancés le rompen el spot saben que está cerca ahí está también este fire is all listo la velocidad de ataque sale sale la velocidad de ataque de nuevo laguna blade lo van a seguir la pelea trinco y también utilizado pero lo pueden estar matando a topso ahora una baja congelado topso llega también rapces mira en la gente de crash sobre tres héroes van a seguir golpeando con todo termina para que no termina matando al fucsito amigo la polilla cae dos bajos de los chicos de falcon en el instante por parte también de amar y sigue peleando con todo en el río y ahora pure a donde te vas mapito lindo pelean de nuevo amigos white con ese el objetivo hoy y casi lo que di adiós amar se lleva un todo el que la canción de la naga y ahora se termina escapando la naga sire lo van a matar a rancés si termina cayendo rancés de la parte de abajo y van a ir por esta muerta también eh tiene que salir aquí night class uy night class está escondido hoy ahí está squash woken ya fea lo está buscando como el twinkies desde la parte de abajo lo encontró contraste no está está jugando hoy mira hoy ya sabe que estoy hoy hoy no un lado un dragón se muere se muere si pasa que el dragón ahora te hace daño por segundo de quemaduras pero viste que le cayó un golpe que la había tirado previamente y igual a la parte de de abajo porque la línea estaba en otro lado y le cayó un golpe de abajo del trabajo viajó el proyecto y eso voy a ver vamos a ver si es que no viste nada todo y adiós top son él se muere la pulita listo adiós polilla va a llegar el slander que recordemos aquí ya tiene esta bling dagger que termina aguantando bueno saizard yo creo que aquí el objetivo principal hubiera sido etf choco pero no puedes matar a nadie y ahora si amar activa rápidamente ese rolling thunder van a intentar acabar con la vida de ram 666 y acaba de reperecer a buena timbita lo esquiva blind dagger hacia atrás y listo el rolling thunder para farmear una piñita y mira las dagas crit ya te encontré listo se muere hoy no se va a ir ya se va a ir que el que se va a morir el que se va a morir de rapses hoy o le decía porque le dan su propina rams es amigo cristal no utilizado marrico la velocidad de movimiento y ataque de esto pero ya con el win que está sacando a su mi rey a vez están asegurando al menos un punto y nadie ha perdido 2-0 contra vez uno ahí sí 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 uy mira choco y recordemos que ahí está yuragi ya está la actualización ya ganó nadie entonces en un empate sacaron el día de hoy ok está bien yuragi al menos al siguiente día despierta me había olvidado de que yuragi está en este equipo pero de lo que no me voy a olvidar choco es lo que le van a hacer ahorita guaymon esquiva muy bien el el extra de correy pero lo que no va a esquivar son todo ese daño que le estaba opiniendo de las copias y también de la lina de malrime que de hecho aquí hasta la unazo le metió sin miedo hablando más listo no cuando sigue la pelea de la orquid de skitter estrenada a la perfección choquito y es que qué mejor forma de hacerlo en contra de el puchito va a llegar ramses muy bien que ya tiene su área por cierto todos los todas las ilusiones al igual que el héroe principal trackeados pero no va a llegar a más recordemos que etf va a revivir en la parte de top tiene blindaga podría que agarrar el pescadito pero no se termina en la cara de todos este main elemental el resto de peleas han sido totalmente favorables para falcon pero no hubo follow up y ahora sí mira está volando marreina el daño mágico que va a ser cuida esto que se encarga entonces de night glass se va a morir ahora también ramses falcon no perdona absolutamente nada amigos vamos con todo white mom termina cayendo wicked sick y double kill para marín y ahora mar va y por topson godson chápalo chápalo a yorkid listo pero no le está saliendo a tundra nada taudinho eso que el puc ha comprado a nip char choco lo que me sorprende el puc ha ido sharp sin un mirar en contra lo van a matar a puré de la luna acaba de reaparecer tao y lo van a matar ahora a nike qué está pasando el chiquito niños tranquilo botón está ahí vivo con la polilla y el nuevo se te hace estancar simplemente porque el dulce pter no es una idea que te va a ayudar a farmar no es una idea que te va a ayudar a matar en cambio el maestro con ari char es una idea que te va a ayudar a usar web a limpiar las copias de la nada sire y a poder transicionar por ejemplo ahora que ya tiene el maestro quizá ya podría incluso pensar en alguno de estos ítems hay no todo el rando malrán ya oleándose a la luna de piúr qué está pasando hermano con puré de papa y a frío fonti la leche mano mira quién avanza tao 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 mira adiós ya está listo y ramses se quiere escapar y por ayudar por padrino lo van a matar creo muy bien por padrino lo más van ya está y así choquito y peando a tops sobre chivoblo es que hermano que le queda pues ya lo millón la partida pasada top son en medio lo soleó 3 y esto puede haber pelea mira quien llega a margelo la lina dice que hace disculpa utiliza de tu piel grip ya termina de matarlo por favor es neging crystal nova frostbite y adiós termina muriendo entonces este bing elemental mente está que calcula y si no ya me está midiendo por el daño también que se hace así por el que se ha jugado ya la hizo en el dota pasado mira mira todo 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 o no estamos sacrando a mi muchacho ya no es un desastre para los chicos de tundra ya está es que es demasiado como mano en la cara de sus compañeros de lo baja no puede hacer nada para salvar adiós es lardar se bichito es lardar chilcan chilcanito mejor para dormir tranquilo guay no termina cayendo complicadas son muy buena lina de marrón extra en pigmentarios como tener un caño mira la iniciación sobre la lina malcriado eres no te gusta abusar de mi chulo pero va a llegar aquí topson no perdón para salvar el día vamos a ver si lo va a conseguir mira marín se para y mira no lo vas a matar amigo no terminas de matar a marrón ok con los dos sores y no osiás y es hora hermano y es es hora es hora xd nice tip brother oh my jajajajaja jajajaja está picante ah marai random que puedes hacer pero el dios del random es aquí el dios del random disculpen me dice pure what can you do le dice ahí no pure bueno marai el dios del random jajajaja jajajaja ya saben gente si ustedes juegan en server de europa y tienen 8 o 9k fidel a tao en server de europa para que no salga de long como que 8 o 9k hermano que hablas te puede tocar pero no no toca listo toca de 10k para arriba hay tu segunda cuenta que juegas que le han baneado un mensaje de daño mágico que recibes uy mato uy man alguien para esta línea hermano primerito en la tabla ya la parte de sapiuris y bkb muerto yo creo que aquí se podría acabar la partida choco ah si lo mato cuidado no Ramses bkb activada marine utiliza lo que viene a ser el like straight array vamos nomas para atrás a x para skater tercer lugar de wallakia con standing ojo claro no topso snowball utilizado también feiji por parte de la entonces van a seguir peleando la bkb de creed encierto Ramses fiendry para agarrar al pangolier amigos skater la piensa y dice no quiero ir jairo la burrazo ya vio el coil con centro nada que hacer amiguitos cosquillas el coil con centro hermano mira como evita todo también aquí este no este tucar molestando al puff no puede hacer nada marrín le encerra esta purea mira listo vamos para atrás está el rancense ya no ya es malo es que ya no tiene centro no se dio cuenta marrón bueno termina llegando aquí el pangolier de etf que de hecho con la orquita un golpe casi se muere yo creo que murió si se muere la orquita esquita quemarlo de 100 a 0 pero eso estuvo a nada de costarle la vida a la luna ahora si choco con este hay 3 minutos está rasque ah para que hablamos lo agarraron está pobrecito para que hablamos por que me metes en grimo saco no te digo nomás uy tu alten favorito choco listo por ahora crit aguantándonos se encarga de hacer lo suyo también el trincoil y ahora white mom ven para acá amiguito donde te vas a donde vas no es que si quieres no ya llego Marry quiere sacar full kills acá solamente me voy a enfocar en acabar este dosis y irme a mi camisa y prepararme para las partidas del día de mañana así que sin ningún problema caen dos lados ya revivió pure y simplemente es un juego que vamos a alargar mira Marry mira Marry nooo gozo adios gozo no ya recontra y oba mano it's over vamos a ver si pelean con skispe tiene todavía el ace of the mortal la agarran a pure pure comienza a perder hp el aline se hace lo suyo y mira como salvas a marrín como no han matado a esta linda mano mira y se te hagan al full cuidado que hizo buyback eh vamos a ver te cali también utilizado termina matando entonces a my class cae entonces también el amigo white mom y mira nada que hacer pure tiene que retroceder cosquillas hace pure no es que topson hizo buyback muere marrín sigue con lo suyo mira la linda hermano sigue siendo de nuevo mira jarraseo adios pure listo no se acabo amigos se acabo esto amigos como que de salina 19 1 17 tau si muy mal criado que gente leyenda ramses me dice e incluso le mando un tip otra cosa que no hay que olvidar choco bueno este tip también es bien provocador en casa es pica pica pero algo que no hay que olvidar choco es que ramses en su momento fue con él ramses era de los jugadores mas polémicos en partidas competitivas porque él era el que hacía los tipeos los solchats agresivos incluso tuvo un montón de polémicas eh al menos por parte de la comunidad ya decía ayer